En el marco de la situación general que está atravesando el país y demás, desde el año 2016 a la fecha, ¿tienen muchas más familias asistidas? Hicimos un cambio en la Secretaría de Desarrollo Social con la incorporación de Gonzalo Caffarello. Le pedí, por favor, que hiciera un cambio de enfoque. Personalmente no sentía que hubiera un buen mecanismo de control. Obviamente siempre estás en una delgada línea a la hora de que viene alguien. Te pide asistencia alimentaria, ¿qué le vas a decir? A veces te pasa con los vecinos, te dicen, yo a veces veo que van en camioneta a pedir comida. O sea, siempre es una delgada línea difícil de establecer cuando viene alguien y te dice que no tiene para comer. Es muy difícil decirle, pero tenés una camioneta, hay que estar ahí. Y la realidad es que no se hacía un seguimiento caso por caso. Pero ahora vamos a hacer un seguimiento caso por caso para prevenir casos de abuso. Y esto que además vaya fundamentalmente en un apoyo a las familias pinamarenses. Queremos que la asistencia sea eficaz, vaya donde nosotros sabemos que es necesario. Creo que es parte del sentido común de muchos de nosotros que durante un tiempo considerable, en estos últimos 20 años por lo menos, esto se manejó de manera muy discrecional y a dedo. Y a dedo no me refiero, vos, 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 digo, a dedo, mojarte el dedo y ver para dónde sopla el viento. Y quizás había un despilfarro de este tipo de recursos. En situaciones como esta, que son situaciones sensibles, el municipio, lejos de ser insensible, creemos que sí es importante que el municipio sea justo y que el municipio haga que lleguen los recursos a las familias que lo necesitan. No a las que verdaderamente, pero sí que lo necesiten. Cada uno sabe que con un análisis no demasiado profundo, si una familia lo necesita o no lo necesita.